The Production DJ Y ya está en la fiesta, ya me voy mamá Voy para la corraleja, tu gana me doña Y ya está en la fiesta, ya me voy mamá Voy para la corraleja, tu gana me doña Ay, me da la bendición, que no me pase nada Me busco un pantalón y grita en mi carraya Me da la bendición, que no me pase nada Me busco un pantalón y grita en mi carraya Y se rayan, la tereza, y salen en tu caramaca Que en la fiesta desiste, me gusta de una cosa Me encontré una mujer que me dejó sin ropa Que en la fiesta desiste, me gusta de una cosa Me encontré una mujer que me dejó sin ropa Y ya está en la fiesta, ya me voy mamá Me gana yo maría, mi carita y paraya No me caen en mi carita, no me da por vos Y me gana yo maría Y a pobre Miguelito, no jala va pa' allá Y a pobre Miguelito, no jala va pa' allá De aquí pa' allá, de allá pa' allá De aquí pa' allá, de allá pa' allá Y así fue que daño, mi camisa rayada Y así fue que daño, mi camisa rayada Y ya está la pierna, ya está el maldado Me vuelvo a mi pareja para ir bailando Mi camisa rayada, mi camisa tremida No me la pongo más, que la mano yo me diga Mi camisa rayada, mi camisa tremida No me la pongo más, que la mano yo me diga Deja la banda ya, deja la banda ya Deja la banda ya, deja la banda ya De aquí para allá De allá para allá